Yo compro el traje de baño, ¿no? Porque hay alberca Se llama la licuadora, bien, se compara Un, dos, tres Y lo digo a las muchachas, no muevan tanto, no muevan tanto Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora Que me enamora Báilale, báilale Aquí no te viven, hay de la gente Yo no te viven a las muchachas, no muevan tanto, no muevan tanto La gente está mirando, que estás meneando, que estás meneando Muevan mucho las caderas, al ir andando, al ir andando Muevan mucho las caderas, al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando ¡La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora que me enamora! Uno, dos, un, dos, tres Yo tengo una yaquesita que es emoción sonora Y cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que es emoción sonora Y cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Estas, estas tú viejo borrado Están más buenas que una coca de un litro viejo ¡Ay, mi yaquesita! Están más buenas que una coca de un litro viejo ¡Qué bonito! Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre y el를 Y yo les contré a todos que si me caso coñión Y todos los días que dicen pues quedé tres, hombre y yo Y yo les conté a todos que si me casas con yo Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Va, viva, 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 viva! ¡Woo, woo! Eso, Chayito, chayito, puro carril izquierdo, el viejo reloj, avanzando, comprando, como no, con mucho gusto, seguimos con la música, viejo. Vale, pues continuamos con más ambiente para todos ustedes, más música.